Música De María Morena, de María Morena Para las cocinas Vamos arriba, copia Música Ay María Morena, ya sé que no viene Ay María Morena, ya sé que no viene Puede ser ese macho, que me la entro tiene Puede ser ese macho, que me la entro tiene Ahorita me la entro tiene, que me la entro tiene Puede ser ese macho Música 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 Estas son las cosas que a mí me dan pena Estas son las cosas que a mí me dan pena Ahorita me la entro, de María Morena Ahorita me la entro, de María Morena Ahorita me la entro, de María Morena Ahorita me la entro Música 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 ¡Ahí!